La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú informa que durante el jueves 27 de agosto se realizó la colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos en el CAPS Villa Vanelli. Este método anticonceptivo hormonal es aplicado por la doctora Verónica Antín y está a disposición de aquellas mujeres de 16 a 19 años que hayan tenido un evento obstétrico, embarazo llegado a su fin o aborto. Estamos en el CAPS de Villa Vanelli, trabajando con el programa de procreación responsable, con planificación familiar, han llegado unos dispositivos que son unos implantes intradérmicos, más tarde la doctora va a explicar más específicamente de qué se trata. Es un implante que dura 3 años, que es subdérmico. ¿Recuerdan, chicas, cuánto tiempo dura? Es un anticonceptivo, o sea, por eso se llama planificación familiar, que es para que las chicas no se embaracen, duran 3 años, se puede amamantar, que no tienen ningún inconveniente. Chicas, ¿cuánto duraba el implante, le dijo la doctora? 3 años. 3 años. ¿Qué cuidados tienen que tener? Porque esto protege del embarazo, pero no de qué, dijo la doctora, ¿de qué no protege? De las enfermedades. Que no protege de las enfermedades venérea. Que hay que hacerse el control una vez al año. Hay que hacerse el control una vez al año. Una vez al año. A ver, Erika, ¿de qué no protege esto? De las enfermedades. De las enfermedades venérea. O sea, que dijo la doctora que por más que tengan colocado... UCE persevativo. UCE planificó previamente para trabajar en los barrios, trabajaron las trabajadoras sociales, convocando a las mamás de diferentes barrios. Bueno, accedieron sin ningún problema. Jimena se encargó de anotar las pacientes de los barrios. Y bueno, lo estamos trabajando con muy buena respuesta. Bueno, estuvimos con las trabajadoras sociales seleccionando a las personas que eran convenientes poner este dispositivo. Se hizo un relevamiento en todos los barrios. Las trabajadoras sociales nos fueron pasando los nombres. Y bueno, hoy hicimos el recorrido por todos los barrios. Y fuimos pasando a buscar a las chicas. Ya que, bueno, la sala queda lejos en relación a todos los barrios. Y bueno, estuvimos yéndola a buscar. Y bueno, y acá estamos. Así que, bueno, esperemos que todas se animen. Cualquier consulta en los CAPS o en Acción Social. Y bueno, las esperamos. Este trailer va a seguir recorriendo los barrios. El próximo jueves es el último que está en Villa Baneli. Después pasa a Barrio Unión. Jerez pasa a Barrio Unión. Y después va a Barrio Alvarado. Esto también es la experiencia de las chicas que cuentan que no duele, que no es molesto, lo que se tienen que controlar. La facilidad que por tres años se tienen que olvidar de la pastilla, se tienen que olvidar de la inyección. Y se va a seguir trabajando con este tema. Las chicas cuestan la experiencia de que no duele, de que no molesta, para que próximamente cuando se convoque a las demás mamás, vengan sin ningún inconveniente. Está la doctora, que cualquier duda que tenga, la doctora Antín, que es la que está trabajando con este programa, que bueno, la que tenga duda puede venir y consultar. Gracias.